Anthony Bourdain, Partes Desconocidas Está ahí para que todos lo vean. Es como algo sacado de una película de ciencia ficción. Este es el muro. Pero desde el otro lado, desde acá, por ejemplo, en el campo de refugiados de Aida en el distrito de Belén, no parece ser otra cosa distinta de lo que realmente es. Una prisión. Abed Abbasadur es el fundador del Centro de Teatro Infantil Al-Rawad. Estamos en la entrada norte de Belén y vamos hacia el campo de refugiados de Aida. ¿Esto existe desde 1950? Sí. Comenzó con tiendas de campaña. La gente vivió así alrededor de siete años y después, cuando la ONU descubrió que no era temporal, como se suponía, comenzaron a construir lo que ellos llaman refugio. Lo primero que llama la atención es la gran cantidad de niños. Ahora viven unas 6.000 personas y dos tercios son menores de 18 años. Es una población muy joven. Por desgracia, debido a la continua degradación de la situación política y económica, ya no tenemos parques ni espacios verdes. Los niños juegan en las calles bajo paredes cubiertas con imágenes de mártires, secuestradores de aviones y presos políticos. 6.000 habitantes, el 66% son menores de 18 años. A ver, no importa en qué parte del mundo, algo así es sinónimo de mal comportamiento. ¿Es una forma correcta de decirlo? Bueno, sí. Especialmente cuando no tienes ninguna manera de liberar la rabia y el estrés de una manera creativa. Por eso, después de terminar mis estudios, regresé aquí y empecé a usar el teatro como uno de los medios más increíbles, poderosos, civilizados y no violentos para expresarse. Contar historias, decir verdades. Y esto es para mí. Permite generar paz dentro y ayudarlos a entender que pueden crecer y cambiar el mundo y hacer milagros sin necesidad de usar un arma y disparar, o explotar o quemarse, sino que hacerlo en vida. Abed me lleva al barrio de los Mártires del Campo. Ahí comeremos junto a Islam Abu Aouda. Ella dirige un colectivo de mujeres que hace clases de cocina palestina, ayudando así a sus seis hijos, de los cuales uno es discapacitado. En Estados Unidos, los niños se identifican con estrellas del pop, deportistas. Nunca un político. Es impensable que un niño admire a un político, o a un militar. Es deporte o entretenimiento. Aquí, niños de cuatro o cinco años, cada día, admiran a alguien que derribó un avión. Sí. No estoy cuestionando el porqué. Lo sé. ¿Eso contribuye? Bueno, creo que tenemos una historia. Somos personas sometidas a una ocupación. Las personas honran a sus héroes, y sus héroes son los que se resisten a la ocupación, sea a través de la lucha armada o no. Y, a decir verdad, a veces he tenido disputas con algunos partidos políticos cuando ponen imágenes de personas que perdieron la vida en sus propias casas. Como la hermana de Ahmad. El 29 de octubre del 2001, fue asesinada en su cocina por un francotirador. Pero cuando estos partidos políticos usan a esta mujer y quieren hacer un montaje fotográfico de ella con una pistola para decir que es la heroína que liberó a la Palestina, lo siento. Pero eso no es cierto. Esta mujer fue asesinada en su casa. Si vas hoy y le preguntas a los palestinos, ¿quién es el gran héroe? Si le preguntas a estos niños, ¿de quién te hablarán? Ellos te hablarán de un joven de Gaza, un participante de un concurso de talentos llamado Mohamed Al-Saf, un cantante. Se hizo más famoso que Abu Mazen y Arafat, y todos los demás. Esa es otra imagen de Palestina. Esta es otra imagen de Palestina. Casi comienzas a pensar por un minuto o dos que algún tipo de paz, una especie de reconciliación, un acuerdo, algo de cordura, es posible después de visitar Majda. Un restaurante en lo que parece ser un idílico pueblo en las colinas de Judea, a unos 20 minutos de Jerusalén. Es como un universo alternativo, por varias razones. Mijal Baranes es judía. Yaakov Barom es musulmán y de un pueblo cercano. Son socios, copropietarios de Majda y están casados. No sorprende que sean amigos de Jotam. La pareja cultiva gran parte de lo que usan en su cocina. Su comida refleja tanto sus orígenes como lo que tienen en común. ¿Te consentiremos? Sí, por favor. Te criaste en este pueblo, ¿no? Sí, en este pueblo. ¿Dónde te criaste tú? A Tania, cerca de la playa. Cerca de la playa. No en el barrio. Pero nos conocimos en el barrio, en una ciudad árabe, y trabajamos juntos en el hotel. ¿Ahora cómo reaccionaron sus familias? Muy bien, ahora. Ahora es maravilloso. No al principio. Sí, muy bien. Al principio hubo muchas preguntas, muchas respuestas, y comenzaron a entender que nos amábamos y que no podían evitarlo. Así que continuamos, y ellos nos apoyan. Huevos fritos especiales. Huevos de la granja, piñatas de su jardín, tomates. Se ve delicioso, no sé qué decir. Es increíblemente hermoso aquí. No sé por qué no me lo esperaba. La gente viene y dice, es como Provenza, es como Italia, y decimos, no, es el Medio Oriente. ¿Te gusta la okra? Sí. Tomates asados, okra. Cebolla y menta, y eso es todo. Y lo que hacen muchos aquí es asarlo al máximo. Sale muy humeante por estar en la sartén a fuego muy alto. Es muy rico. En general, ¿quién vive en esta área? Sobre todo árabes, técnicamente árabes, en esta ciudad en particular. ¿Musulmanes? ¿Musulmanes? Sí. Solo musulmanes. Mijal es la única judía aquí. Mijal es la única judía en el pueblo. ¿Y esto? Es calabacín a la parrilla. Luego usamos yogur seco. Esa es la salsa. Es un sabor muy intenso, muy típico de la cocina palestina. ¿Verdad? Sí. Muy rico. Acabo de disfrutar esta comida increíblemente deliciosa, a pesar de que es vegetariana. Si algún restaurante vegetariano en Nueva York sirviera comida como esta, creo que incluso yo... ¿Irás? Bueno, digamos que al menos lo pensaría. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y esto? Calabacín fresco con menta. Y albaricoques. Los pequeños albaricoques dulces que tenemos. Toda esta comida es deliciosa. ¿Tienen esperanzas? Por supuesto. Tengo hijos. Tienes que verlos. Yo respeto su religión. Ella respeta mi religión y mi familia. Y juntos podemos construir algo. Para nuestros niños, nuestro futuro país. Eso es lo que pensamos y es el mensaje que le damos a nuestros clientes. Parte del atractivo de este restaurante es que se las arreglan para hacer lo que no muchos chefs intentan hacer aquí, una especie de mezcla de su origen étnico o judío con comida árabe. Anthony Bourdain. Partes desconocidas.